Música El sol se ha levantado por levantes, tu mar te está mirando desde el sol En mi hoy de repente el horizonte es tan distante como tú Música El sol se ha levantado desde el sol en mi hoy de repente el horizonte es tan distante como tú Música Corazón, te le asedio a mi corazón Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti Corazón mágico Corazón, te le asedio a mi corazón Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti Corazón mágico Corazón, te le asedio a mi corazón Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti Corazón mágico Corazón mágico Corazón, te le asedio a mi corazón Corazón, luna llena canción de amor Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti Corazón mágico Corazón, luna llena canción de amor Corazón, luna llena canción de amor Corazón, la vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti Corazón, luna llena canción de amor Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así, no por tu lado, no por mí, corazón mágico Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así, no por tu lado, no por mí, corazón mágico Corazón, luna llena canción de amor